Antes de que el reggaetón fuese la música basura que triunfa, ya lo hicieron ellos. Cero talento, cero vergüenza, pero una fórmula infalible para vender casetes en las gasolineras. La idea nos vino una noche de fiesta que íbamos a ciegos como culebra y empezó a sonar hielo submarín de Udó. Como no sabemos de inglés, pues empezamos a tararear. Vamos, lo que hace todo el mundo. Nos calentamos, sacamos un disco. Vamos a interpretar la macarena. Uno, dos, tres, y... Hoy viven en el abandono unos artistas incomprendidos que no supieron hacerse hueco en la industria musical. Se nos escucha mucho en Moldavia. Pero su primer y único disco es una joya para coleccionistas y esquizofrénicos. Yo empecé bastante joven los coros de la iglesia y más tarde me especialicé en la flauta dulce. Al principio íbamos con una cabra y dos cerdos, pero la ley animalista no hizo mucho daño. España, un país que no cuida su talento. No, 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 no